¿Cómo podemos saber que un pulgón está parasitado? Pues cuando toma un color distinto a un pulgón, este pulgón suele tener un color verde y aquí lo veis que está como amarillo, tiene un color como pachuchillo entonces cuando está parasitado empieza a tomar ese color aquí podéis ver una colonia con pulgones sin estar parasitados y ahí en la esquina arriba veis uno con una tonalidad más amarillente y tal se le ve algo negro por encima, ese pulgón está iniciándose del parasitismo dentro de él que irá evolucionando poco a poco en una cosa como la que podéis ver aquí que se ve un poquitillo más claro en ese pulgón en el más grandecillo, se ve algo negro ya y al final ese pulgón se acaba convirtiendo en una momia